Lunes, lunes de jueguitos nuevos en Game Pass, pero lo mejor es que hay speedrun y arrancamos con todo el peso de la ley porque Nintendo cumplió nuevamente con su destino, ganar una orden judicial contra otro sitio de ROMs. Luego de salir victorioso de una disputa que empezó en 2019 contra Rom Universe, la gran N consiguió que las autoridades obligaran al creador del sitio a dejar de distribuir cualquier material de la compañía. El dueño tendrá además que pagar 2.1 millones de dólares por daños y violación de derechos, prueba definitiva de que Nintendo no necesita vender sus juegos viejos para ganar dinero. Pero hablando de generar pasta, un hacker encontró la manera de conseguir dinero ilimitado y gratis en Steam. Un exploit en Steam Water permitía cambiar el correo que usan los usuarios e interceptar transacciones, algo que tenía potencial para romper la plataforma. El hacker compartió su hallazgo millonario con Valve, cuál fue su recompensa por detener un potencial mercado negro de códigos, $7,500 dólares y la bendición de GameWell. Por otro lado, es bueno que esto se haya resuelto y podamos gastar con confianza porque ya se filtraron las fechas para las próximas ventas de Steam. La venta de Halloween sería del 28 de octubre al 1 de noviembre, la de otoño del 24 de noviembre al 30 de noviembre y la de invierno del 22 de diciembre al 5 de enero. Ya estamos listos para gastarnos el dinero en muchas cosas que jamás vamos a jugar. Y es que estamos en esto de los videojuegos por vicio. Ya no solo lo dice López Obrador, quien salió por millonésima vez con que los niños están sometidos a los Nintendos, sino el Instituto Federal de Telecomunicaciones que responsabiliza a los padres por ello. En un reporte, la institución determinó que los niños y jóvenes aprenden conductas agresivas en la casa y su entorno social, que los videojuegos la refuerzan y los padres lo permiten. La solución lógica, ignorar que las conductas agresivas las aprenden en casa y decir que es culpa del Free Fire. Por supuesto, el gobierno de México no es el único indignado con los videojugadores. En una entrevista, Masahiro Sakurai dijo que no quiere que vuelvan a pedirle nada otra vez. Eso es una broma. En realidad dijo que no le gusta que hagan memes con él. Piensa que no es apropiado que acompañen su imagen con palabras que nunca dijo, aunque al parecer no le molesta que usen fotos donde hace muecas para hablar del hype. No entendemos por qué, pero intentaremos acostumbrarnos. Después de todo, el internet se hizo para cosas más serias, como ver videos de perros o discutir las connotaciones políticas de tifa con el cabello corto. Esto último pasó en la semana luego de que una usuaria editara tres fotos de la waifu. Internet enloqueció y lo que empezó como una curiosidad estética se convirtió en un debate sobre la imposición de los estándares de belleza. La postura oficial de Level Up se parece a Garnet de Final Fantasy IX. Otra postura oficial es la del supuesto director de Abandon. En una entrevista a Hassan Karaman se defendió de las críticas hacia su juego inexistente y aseguró que no es un estafador. Dijo estar deprimido porque él solo quiere entregar un juego que la gente pueda disfrutar en sus consolas. También aseguró que trabaja arduamente con todos los colaboradores. Tal vez eso explique por qué que la app funcionaba tan bien cuando salió. El director también prometió que Blue Box dará un juego gratuito antes del estreno de Abandon, en lo que parece un movimiento para limpiar el nombre de su estudio de Amentis. Karaman aseguró que regalará The Hunting Blood Water Course, un proyecto basado en Fatal Frame que se parece a Abandon en una cosa, ni siquiera está terminado. Afortunadamente hay muchos juegos completos que acaban de llegar a Game Pass. Ya están disponibles Recompile, Train Slim World 2 y 12 Minutes para consolas PC y Nube, Humankind para PC, así como Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront 2 y Star Wars Jedi Fallen Order para la nube. Asimismo estarán disponibles Psychonauts 2 el 25 de agosto y el clásico Myst el 26 de agosto, ambos para consolas, PC y Nube. Pero si no tienes suficientes jueguitos en Game Pass, la Epic Game Store está regalando Boyd Bastards, un juego de disparos y estrategia, y Yooka-Laylee, la popular secuela espiritual de Banjo y Kazooie. Tienes hasta el 26 de agosto para reclamarlos. Con tantos juegos, lo que nos hace falta es tiempo para jugar. Ejemplo de ello es el actor Brendan Fraser, que sin ninguna pena ignoró el inicio de un Meet & Greet para seguir jugando con su Nintendo Switch. Un usuario de YouTube fue el encargado de filtrar el video donde un fan, a través de una plataforma de paga, intenta charlar con el actor mientras este interpreta un papel icónico. El de un liga que tiene tiempo para todo, menos para ti. Una persona con mucho tiempo libre es Hideki Naganuma, compositor de Jet Set Radio. La semana pasada el creativo le entró al espíritu tercermundista y se puso a publicar en español. Durante esta racha alguien le preguntó qué opinaba sobre AMLO y el creativo fue directo. Aseguró que el presidente de México es súper débil y que podría ganarle en una pelea. ¿Realista? Tal vez. ¿Una opinión popular? Sin duda. ¿En qué línea temporal vivimos? Al parecer, en la más épica. Y si de cosas épicas hablamos, hay que decir que Skyrim venció a Resident Evil 4 y ahora tiene más relanzamientos. En el marco de QuakeCon 2021, Bethesda hizo lo propio y reveló The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. Con esta nueva versión, Skyrim ahora le va ganando por un relanzamiento al clásico de Capcom. Pero solo si dejamos fuera la versión de Resident Evil 4 lanzada para el mítico Zeebo, el sistema favorito de todos los cuates de provincia. Durante la QuakeCon 2021, también se confirmó un remaster de Quake con soporte para 4K. Este incluirá el juego original, así como sus dos expansiones oficiales y dos expansiones nuevas. Además, será posible expandir el juego con mods gratuitos. También pasó que, con motivo del 25 aniversario de Quake, Game Pass recibió los tres primeros títulos de la serie en PC. Además, el servicio recibirá 30 icónicos títulos de Bethesda. Una sorpresa bastante gratificante. Otras sorpresas de la semana ocurrieron durante el directo amarillo. En la presentación se mostraron nuevos trailers para Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, con muchas novedades y una estética mejorada. También se mostró un nuevo Switch Lite basado en una edición especial del DS, fecha de salida de Pokémon Unite para móviles y un nuevo tráiler de gameplay para Pokémon Legends Arceus. La reacción tras la conferencia, fans enojados con los gráficos y fans enojados con los fans que se enojaron. Pero no todos la pasaron bien la semana pasada. Varios miembros de InnerSloth, desarrolladores de Among Us, están muy enojados con Epic Games y lo acusan de plagio. Todo por un nuevo modo de Fortnite bastante original, y por original lo referimos a una copia tan descarada que incluso se llaman Impostores. Al respecto, los desarrolladores de Among Us hicieron comparaciones, lamentaron que no fuera una colaboración oficial y acusaron a Epic de no ser capaces ni de un mínimo esfuerzo. Si hablamos de innovación, debemos de recordar al padre de los portátiles de Nintendo, Gunpei Yokoi. La semana pasada se cumplieron 25 años de su salida de Nintendo, un rompimiento que muchas personas aludan al fracaso del Virtual Boy, pero que, de acuerdo con entrevistas, se debió a la búsqueda del creativo por más libertad. Entre sus aportaciones para Nintendo se encuentra la mítica línea de juguetes que precedieron al Famicom, la creación del Game & Watch. El Game Boy, aportaciones clave en el desarrollo de juegos como Donkey Kong, Super Mario Bros, Metroid y Kid Icarus. Tras dejar Nintendo, Gunpei Yokoi creó el Wonderswan para Bandai, una consola portátil exclusiva de Japón. Poco más de un año después, el creativo perdió la vida en un accidente de tránsito. En Level Up celebramos sus aportaciones para Nintendo, para la industria y honramos su memoria. No importa qué portátil esté en nuestras manos, el legado de Yokoi siempre estará presente. ¡Listo! Ahora eres experto en waifus, en ser original y en ganarle al presidente en una pelea. No olvides que a golpear muy fuerte esos botones de like y suscribirte, evita que Nintendo te demande. ¡Speed Run!